Estoy pensando en la decoración del video y como esto se volvió un artículo de lujo en la cuarentena, pienso que por ahí en el sillón podría quedar bien. ¿Chanchan? Sí. Es más, me voy a poner acá para darle más protagonismo aún. ¡Buenas, compradores inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! ¿Cómo viene su semana? Estamos en cuarentena. Es verdad, ¿a quién se le ocurre preguntar cómo va la semana? Bueno, cuestión, yo también estoy en cuarentena. Día 4 de cuarentena obligatoria, día 10 más o menos de cuarentena voluntaria. De por sí trabajo en casa, así que eso me facilitó a mí mucho las cosas para quedarme más adentro aún. Soy una persona que le gusta estar en casa, pero no por eso quiere decir que me gusta esta situación y que me sienta cómoda con esto de directamente no poder salir o de tener que ir al super sushi de una persona, entrar de a poca gente controlando todo, ponerte guantes de manera obligatoria, tocar todo con miedo de lo que estás tocando. Para hoy tenía pensado traerles el video con peinados fáciles de hacer, pero en medio de toda esta situación me puse a pensar y dije, con la cantidad de preguntas que me llegaron por ahí, resultaba más conveniente que charlemos un poquito del tema. Mientras, sí, les hago la primera parte de la parte de maquillaje. Porque ya que íbamos a hablar, mientras tanto, hagamos algo y entretengámosnos. Entonces, les voy a enseñar cómo hacer las ondas que uso. Este es mi pelo natural. Así de lacio y cuando voy a las peluquerías me dicen, ¡Ay, ¿tenés alisado? No. De toda la vida tengo el pelo así de lacio. Cuestión que por eso me gusta mucho hacerme mis ondas de pelo. Voy a poner el micro acá. Muy bien. Me acomodé acá acaparándome todo el living. Y digo acaparándome porque si bien este es mi hogar, justo en este momento está mi hermano y mi cuñada que venían de visita. Venían supuestamente una semana, una cosa así. Y todavía estamos acá haciendo la cuarentena todos juntos. ¡Hola, gran hermano 2020! Todavía no he compartido mucho, pero en breve nomás. Es más, mi cuñada quiere que nos pongamos a hacernos unas mascarillas y cosas así. La voy a agarrar por un video. ¿Prendo la cámara? En fin, lo que pensé que hagamos es, mientras les muestro cómo hacen las ondas de pelo, que es súper fácil y me las hago bastante rápido y pienso que es un peinado que les puede ayudar para salir de paso, para peinarse rápido y sentirse diferente, charlamos de lo que está sucediendo y trato de responder tantas preguntas como pueda en lo que dure este video. Primer tip que les quiero dar con esto de las ondas de pelo. Una vez que tenés bien peinado tu cabello, vas a tomar mechones. Si querés que el rulo quede rulo, quede bien un bucle en lugar de una onda, entonces siempre me dijeron que la plancha se pone así, se pone bien horizontal. A mí como me gusta algo más suave, lo hago más vertical. Y no me enrollo demasiado, lo hago bastante sencillo, sinceramente. Agarro un mechón de pelo, el que me pinte, no divido demasiado. Simplemente hago esto y esto. Y va quedando la onda. Esto que queda así de armado, después lo desarmamos un poco con los dedos, así que no se haga ningún drama. Espero que ahí me estén viendo bien. Yo no sé si la cámara está muy alta. No, a ver. Uy, no quiero tapar el papel higiénico. ¿Cuál es el tema con el papel higiénico? Bueno, hace dos semanas que no hay arroz. Si hay fideos igual, no quiero tampoco ser alarmista de decir ay, no hay nada en los supermercados. No, sí hay algunas cosas, pero arroz, sinceramente, hace dos semanas que no veo. El tema del papel higiénico me parece asombroso. No sé quién salió a decir algo online, porque algo tienen que haber dicho para que de pronto no haya nada de papel higiénico. Otra cosa, no compren como si fuera el fin del mundo, porque el resto también tiene que poder comprar. Eso me indignó. Vi una persona en el super llevándose cuatro o cinco de estos que tengo ahí atrás, que yo traje uno y somos cuatro en casa. Y sin embargo, dura mucho. Entonces digo, no sé qué hace esa gente con el papel higiénico. No sé si lo va a cocinar, lo va a comer, no sé bien cuál es el tema, pero se llevaba cinco packs de doce. Dale, hermano, deja algo para el resto. Así te lo digo, deja algo para el resto. Porque si el resto tiene que salir, también te expone a vos a que te puedas contagiar. Entonces, por eso es importante que hagamos una compra de lo necesario y dejemos para el resto. Cuestión, ¿cómo estamos nosotros? Que muchos me preguntaron eso por Instagram. Gracias por preocuparse. Nosotros estamos bastante bien, siguiendo todo lo que dice el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España que hagamos, que es quédense adentro, eviten ser un posible portador del virus que está contagiando gente. Porque acuérdense que mucha gente puede sentirse bien, puede transitar toda esta parte, los primeros días sobre todo del virus, sintiéndose bien y no darse cuenta que está contagiando gente. Por eso es muy importante. Y el periodo de contagio es muy largo, es de cinco a catorce días por lo que dijeron. Entonces, puede que vos digas, ah, no importa, voy a ver una amiga así un ratito y vuelvo. Un ratito no, porque lo que importa no es que fuiste cinco minutos o tres horas. El tema es que fuiste, que si estás contagiado ya contagiaste a otra persona más. Y la verdad, uy chicos, no veo nada. Estoy tratando, voy a acercarme a la cámara. Estoy tratando de hacerme la que veo mientras hablo, pero no. Voy agarrando mechones, ¿sí? Así como lo ven y voy haciendo. Y la verdad es que lo importante es que seamos solidarios y nos quedemos en casa. Entonces, nosotros estamos en cuarentena obligatoria desde hace cuatro días. Cuarentena voluntaria. El último día que salí fue el 10 de marzo. 7 de marzo. 10 de marzo, si no me equivoco. Que me acuerdo que fuimos al parque Retiro, que lo llevé a mi hermano porque él venía a conocer Madrid. Y después de ahí fue como que dijimos, esto no está bien, hay mucha gente, hay muchos casos. Porque los casos empiezan siendo dos, después fueron 20, después fueron 70 y de pronto de un día a otro hubo 200 casos más. Porque sucede eso. Mucha gente ya estaba con el virus, no lo sabía. Y salía a dar una vuelta. O salía un ratito, voy, veo a mi amigo y vuelvo. La verdad es que yo pienso que hay que ser más solidarios, no hay que ser egoísta. Y si te toca perderte un evento importante, lo lamento. Perdételo. Pero sé esa persona que corta el contagio. No seas la persona que va igual por egoísta, cuando tal va un ratito. No. Y no se trata de si perteneces o no al grupo de riesgo. Porque puede que... Yo no estoy en el grupo de riesgo, pero no por eso puedo salir a la calle y exponer a todo el mundo y exponer al resto. Aparte los médicos no dan más. Están haciendo un trabajo impresionante. Como para que encima nosotros digamos, ah, no importa, no soy del grupo de riesgo, entonces salgo igual. No. Ayudá, colaborá. Son 10 días que te piden. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta estar muchísimo afuera constantemente. Pero no es tanto. Aprovechen, no sé, hagan una maratón de serie, lean libros, hagan cursos online, hagan tareas pendientes. ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces les pasa que no les alcanza el tiempo y que dicen ¿por qué no tengo un día para estar en casa? Bueno, tenés 10. Ahora tenés 10. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Es que me fui del tema. Es que me enoja. Veo gente en la calle. Ayer pasó la policía para una chica. Hago chusmas esta parte. En general no lo hago, pero justo estaba en el balcón porque quería sentir aire. Y pasó la policía y le dijo ¿qué hacen en la calle? Estamos en la alerta sanitaria, tienen que quedarse adentro. Y dijo ¡Ay, pero si está lleno de gente en la calle! Mentira. Y con una valija. Y el policía le dijo ¡No, no pueden estar acá! ¡Multa! ¡Listo! Y la verdad es que está bien porque no pueden ser tan egoístas de ellos salir igual porque total había gente en la calle. No había gente en la calle, chicos. Les juro. Vivo en una calle muy transitada. No había gente en la calle. Vivo en Madrid si sos nueva en este canal y yo soy Agus. Suscribite. En general no hablo tanto. Bueno, sí, hablo un montón. Pero hay muy buenos tips. Bueno, preguntas con las ondas me van dejando, ¿sí? Pero es muy fácil. Agarro mechones que me pinta. Ni siquiera lo acomodo mucho. Porque mi idea es darle volumen al pelo. No es hacer un súper peinado. Y como se usa mucho esto del peinado o despeinado ¿por qué no hacerlo de esta manera? A ver dónde más me falta. Acá quiero hacer uno como de más arriba. No importa que no falte. Voy a hacer bien desde arriba. No tengo espejo. Cuestión que esto de la cuarentena nos agarró recién mudados. Así que nuestra casa, nuestro departamento no está ni terminado ni tenemos todavía todas las cosas que necesitábamos. Por ejemplo, no tengo un espejo para hacer este tipo de videos y verme más de cerca. No son cosas indispensables igual. Así que tampoco vamos a salir para buscarla como si fuera ¡Oh my god! Tampoco vamos a hacer pedidos online. Hay mucha gente que está diciendo no importa, compra online. Y compra pavadas. Pavadas, en serio. Vi a una chica quejándose porque quería comprar ropa y resulta que Amazon dijo que solamente va a hacer los envíos esenciales. ¡Y sí! ¡Egoísta! ¿Por qué querés que una persona se exponga a salir al mundo a traerte a vos una remera? ¿No podías vivir sin una remera un día más? Yo entiendo que hay gente que quiere consumir constantemente pero paren 10 días, nada más. Aparte, que el repartidor de tu pedido se exponga hace que vos también te expongas. Entonces creo que este es el mejor momento para entender que tenemos que actuar como sociedad y colaborar todos por una misma causa. Colaboremos por una causa que siempre decimos ¡Ay, qué lindo! Las buenas causas. ¡Acá hay una buena causa para que colabores! ¡Súmate! Mi pelo es muy lacio así como lo ven. ¡Chanananá! Entonces lo que hago es ni bien termino la primera parte poner spray porque si no fijador de pelo porque si no no dura. Look para la cuarentena. Me encanta porque ¿A dónde vas a salir? A ningún lado. Ni siquiera al súper. Yo fui al súper hice la compra para una semana y ya está. No están exagerando. Muchas me preguntaron che, no están exagerando no están exagerando. Yo entiendo que por ejemplo Latinoamérica Centroamérica todavía no lo sienta de esa manera porque les soy sincera nosotros al menos en Madrid actuamos muy tarde. España en general creo que actuó muy tarde porque en Italia los casos subían subían, subían y subían y nosotros acá vida normal. Entonces sucedió eso. Aparecieron dos casos después 20 después 50 y claro en una población tan grande como que decís ¡Ah, ok! 50 personas. Sí, pero de un día a otro hubo 200 más y de un día a otro hubo 300 más y así sigue subiendo y hoy al menos hasta ayer a la noche el número de casos era de 11.000 y pico los contagiados y casi 5.000 estaban en Madrid. Casi el 50% estaban acá. Digo es algo que avanza muy rápido sobre todo porque no te das cuenta que estás contagiando porque te sentís bien. En un largo periodo del contagio te sentís bien. Por eso es importante quedarse en casa. Algo que me emociona mucho es que todos los días a las 8 de la noche salimos a los balcones a aplaudir. No solo a los médicos que están haciendo un trabajo impresionante sino también los trabajadores de farmacias trabajadores de supermercados trabajadores de limpieza los que recogen la basura los que limpian las calles todos los días para evitar la propagación. Digo trabajos que no pueden dejar de hacerse para que la ciudad siga funcionando siga moviéndose y para que tengamos cubiertas las necesidades básicas hay mucha gente que tiene que seguir trabajando incluso cuando vuelve a su casa y tiene su familia por ejemplo entonces ellos de por sí ya necesitan exponer a su familia para que nosotros estemos cubiertos. Ayudemos nosotros también el que puede quedarse en casa el que puede teletrabajar creo que es un buen momento para que pongamos a prueba todo lo que es el trabajo online para que pongamos a prueba a ver si igualmente podemos ser productivos trabajando desde casa si igualmente nuestra empresa puede funcionar con nuestros trabajadores trabajando desde casa entiendo que hay tareas que no pero hay muchas que sí las telecomunicaciones avanzaron tremendamente entonces creo que es un momento justo para decir bueno a ver pongamos a prueba el nuevo siglo pongamos a prueba las nuevas comunicaciones y a ver si podemos bancarnoslas podemos trabajar desde casa y podemos ser productivos porque quizás hasta se puede implementar me pareció eso de verdad creo que es un buen momento para poner a prueba nuestras empresas nuestros equipos de trabajo a nosotros mismos como trabajadores a ser sinceros con nosotros a ver si seríamos productivos trabajando desde casa o no o procrastinaríamos todo el día creo que es un buen momento para eso para ponernos a prueba y actúen de manera solidaria cuidarse uno en este caso es cuidarse entre todos vi mucha gente que rompió cuarentena incluso habiendo vuelto de Europa que hoy es el epicentro de las infecciones y me parece muy egoísta de su parte de hecho me da bronca cuando veo las noticias me da bronca y digo qué bronca compartir el mundo con esa gente sinceramente qué bronca porque yo entiendo que vos digas ay a mí no me van a decir qué hacer con mi vida y bla 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 y todo ese tipo de mensajes así tan solidarios que veo por ahí y digo está bien nadie te va a decir qué hacer con tu vida pero tampoco nos pongas a nosotros en riesgo o sea de última que nadie te haga qué hacer con tu vida pero no sé andate a un campo vos solo y está vos solo en libertad y listo porque si vas a salir a la calle a contagiar al resto me da bronca o si vas a ir a una boda al cumpleaños de tu mejor amiga a una juntada porque era un ratito me da bronca sinceramente me da bronca así que así estamos llevando la cuarentena como se puede como les digo nosotros acá somos cuatro que nos agarró todos acá adentro hay mucha gente que me está diciendo que tiene vuelo ya lo dije a esto no me acuerdo que tiene vuelos y que si puede venir no entiendo a qué a qué quieren venir a un lugar que sea el foco de infección a qué quieren venir a un lugar donde está todo cerrado no van a poder visitar nada o sea todas las atracciones turísticas están cerradas y me parece bien otra cosa que les iba a decir aprovechen el tiempo para estar en casa para ponerse al día para hacer leer libros para hacer cursos online para hacer maratón de series si tenías ganas para ordenar tu armario y convertirte en la nueva americondo por ejemplo no me salen nunca las ondas de pelo bueno aprovecha tenés 10 días para estar adentro hacerlas y si te salen mal no importa quién te va a decir algo ah cuarentena te vas a quedar adentro Dios aprovechemos la cuarentena para aprender algo nuevo para tomar nuevos hábitos no sé querías hacer una rutina de limpieza facial y nunca la empezás porque siempre andás a mil bueno aprovecha para empezar a hacerla ahora en estos 10 días y ya ir generando el hábito y ver cómo te sentís con eso para armar outfits que muchas veces no saben qué ponerse y demás es más podemos hacer un video armando con tips sobre cómo armar outfits y demás para llevarla mejor todos juntos avísenme qué necesitan avísenme qué más les gustaría que hagamos si puedo ayudar con un video a que ustedes también se queden en casa y la pasen mejor me hace muy feliz entonces cuéntenme cómo lo están pasando cuéntenme de dónde son vengo leyendo noticias de muchas partes del mundo porque hace unos días nada más en instagram me pregunté de dónde eran que me digan de dónde eran y me encantó la cantidad de comprobadores inteligentes que somos quería decirles eso que cuéntenme cómo van las cosas en su país cuéntenme cómo lo están llevando cómo piensan que va a estar su país en un tiempo yo espero que actúen rápido si no los sistemas de sanidad colapsan no están preparados para atendernos a todos al mismo momento y aparte los médicos son humanos también entonces van a necesitar descansar por eso les pido que colaboremos y por eso es este video quiero decirles que estoy trabajando también el video de peinado fáciles ah ok así quedan las ondas ahora puedo poner cara demostrando peinado pongo mucho spray yo porque mi pelo es muy lacio si querés desarmarlas un poco más siempre podés hacer esto a mí me encanta el pelo con volumen así que yo no tengo drama de que se abra que se abra mucho y que quede así oh my goodness también podés peinarlas si las querés un poco más suaves les pasás el peine y mirá como se abren automáticamente y otra cosa que va a suceder al menos a mí me sucede es que se van a bajar un poquito entonces no te preocupes si esto quedó demasiado armado se va a bajar en minutos algo que me encanta que podés hacer con el pelo ya con ondas es hacer un montón de peinados estoy trabajando en ese video este domingo sale sale con mucho ánimo va a salir bien arriba y vamos a hacer 12 peinados fáciles video que sale el domingo que viene y aparte de dejar de agarrar 80 millones de esto acordate que también podés ser más bueno aún y ofrecerle a personas que están dentro del grupo de riesgo ir por ejemplo a ustedes por ellos al supermercado a la farmacia cualquiera de estos lugares eso sí no saquen ustedes también a andar con miles de personas porque si no más que una ayuda lo están empeorando espero que ya estés suscripta al canal espero que te sumes a Instagram que también salen un montón de videos todo el tiempo hermosuras cuéntenme cómo andan espero que les haya gustado este video de actualización así estamos en la cuarentena día 4 si esto continúa después les cuento cómo seguimos en este grano hermano es un buen momento para aprender aprender de otros aprender de nosotros mismos aprender de nosotros como sociedad eso espero de esa forma espero que pasemos esta cuarentena aprendiendo nosotros como sociedad nada más espero que les haya gustado este video espero que me cuenten como están y les mando besazo enorme más enorme que nunca en este momento chao en este momento la próxima es unieważen la Obi The la la e la